Hola, somos el Equipo 7, yo soy Valery, yo soy Choy, yo soy Fátima, yo soy Eli y vamos a hablar de Javier Sordo Madaleno. Javier Sordo Madaleno Bringas es hijo del arquitecto Juan Sordo Madaleno, el que fundó en 1937 Sordo Madaleno y Asociados, ahora conocido como Sordo Madaleno y Arquitectos. Bringas tiene tres hijos que se dedican a ser arquitectos o que apenas están estudiando arquitectura. El mayor que nació en 1985, Javier Sordo Madaleno de Aros, es el que le ayuda a Bringas en Sordo Madaleno Arquitectos. Su otro hijo es José Juan Sordo Madaleno de Aro, que nació en 1986 y finalmente Fernando Sordo Madaleno de Aro, que nació en 1991. Javier Sordo Madaleno nació en la Ciudad de México en 1956. Comenzó sus estudios como arquitecto en 1974 en la Universidad Iberoamericana en la Facultad de Arquitectura. Empezó a trabajar con Augusto Álvarez mientras seguía estudiando en 1976 y se graduó en 1982. Él muestra su filosofía a través de la siguiente frase. La evolución de mi arquitectura ha sido a través de la experiencia, del trabajo y de realmente ir entendiendo todos los elementos que influyen sobre la construcción y la percepción de un edificio. Sus aportaciones a la arquitectura han contribuido enormemente al desarrollo y estilo arquitectónico en México, mejorando la calidad de vida de los usuarios. Tiene más de 40 años de experiencia como arquitecto y ha desarrollado aproximadamente 190 proyectos diseñados, más de 9 millones de metros cuadrados construidos y alrededor de 2 millones y medio de metros cuadrados desarrollados. Algunas de sus obras principales son el Hotel Westin Regina de los Caguas, Moliere 222, el Palacio de Hierro, la Iglesia San José María Escriba, la Plaza Andares, Antea Lifestyle Center y 28 proyectos para la Fundación del Teletón. Los arquitectos son los arquitectos. Miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, integrante del Patronato del Teletón, consejero del Club de Industriales, consejero de Hoteles Intercontinental, consejero del Grupo Inditex, consejero de la Universidad Centro y consejero de importantes centros comerciales como Plaza Satélite, Plaza Universidad, Antara Fashion Hall, Centro de Comercial Angelopolis, Antea Lifestyle Center y Andamar Lifestyle Center. Gracias por ver el video.